Lo más fundamental que hay de la prudencia en esta vida es el temor del infierno. Es de las actitudes más inteligentes con las que tiene que vivir una persona. No para vivir angustiado, ni para caer en los escrúpulos, no, eso no porque eso es insano siempre, pero para vivir con cautelas, para encauzar, como digo, el negocio definitivo de tu vida. Mira, tienes que tener un poco de previsión de que el infierno es una posibilidad absolutamente real. El venerable Pío XII, uno de los grandísimos papas del siglo XX y el único de los pocos que no está canonizado ni nada, dijo en 1942, en una plática que les echó a los párrocos de Roma, esta frase que yo la pondría hoy en todos los obispados, salas de presbiterio, sacristías y ambones donde predicamos los sacerdotes. Dijo así Pío XII, La predicación del infierno obliga en conciencia a todo sacerdote, en conciencia. Casi ningún dogma de fe ha tenido tantos enemigos, tantos adversarios, herejes, como el infierno, porque es de los dogmas más molestos, el infierno. ¿Cuál es la auténtica doctrina católica definida expresamente en el concilio II de León y por el Papa Benedicto XII? Es la siguiente. Existe el infierno, al que descienden inmediatamente las almas de los que mueren en pecado mortal y son castigados con penas desiguales. ¿Cuál es la razón teológica del infierno? ¿Cuál es el porqué del infierno? Porque, como digo, en Dios todo tiene un porqué, aunque nos cueste entenderlo, pero yo no estoy para entender a Dios. Yo estoy para obedecerle y para servirle. Hay muchísimos aspectos de la fe que son razonables. La fe no es la fe del carbonero. Fides et ratio. Pero que la fe sea razonable no quiere decir que yo la puedo escrutar hasta el final. Hay muchos aspectos. ¿Cuál es la razón del infierno? La santidad y la justicia de Dios. Porque, claro, se impone una reparación en relación con la gravedad del pecado. Dios no condena. Es el pecador mismo quien con su plena libertad se priva de su fin. Él es el único artífice de su desgracia. ¿Cuál es el lugar del infierno? ¿Qué está debajo de la tierra? ¿Qué está donde? ¿Y a ti qué te importa? Dice San Juan Crisóstomo. No preguntes dónde está. Haz lo posible por evitarlo. Se acabó. No te preocupes de más. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del infierno? ¿Qué es el infierno? Mateo 25, 41. Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Esto es el infierno. En esta palabra está toda la naturaleza del infierno. Malditos, apartaos. La pena de daño. Al fuego, la pena de sentido. Eterno, la eternidad de ambas penas. Vamos a ver las dos penas. Que es la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es la privación de Dios como objeto de nuestra felicidad eterna. No es que me he quedado sin ser feliz para siempre. Es que me he quedado sin Dios para siempre. Y sin Dios no puedo ser feliz. Cuidado, ¿eh? Vamos a distinguir bien. Que pasamos la vida en busca de la felicidad y no la encontramos. Si pasáramos la vida en busca de Dios, seríamos siempre felices. No hay que buscar la felicidad. Hay que buscar a Dios. Entonces el infierno es la privación de Dios. Como objeto de mi felicidad eterna. Según San Agustín, esto es increíble, es tremendo. Dice San Agustín que esta pena es tan grande como Dios. La pena de estar privado por toda la eternidad de Dios es tan grande como Dios. Porque es una pena infinita por razón del bien infinito del que me privo eternamente. La pena de daño es la privación eterna de la visión beatífica, de la visión cara a cara, plenificante, feliz de Dios y de todos los bienes que de ellos se siguen. Es el colmo de la inmoralidad, eso que hoy se hace, y que se hace también desde muchos púlpitos, pedir cuentas a Dios del infierno. O sea, que tú le reprochas a Dios porque Él rechaza al que libre, obstinada, pertinazmente, le ha rechazado a Él hasta el último momento. Y continúa eternamente aferrado a su maldad. Entonces Dios te ha hecho libre. Tú has usado de esa libertad toda tu vida. Tú en la hora de la muerte has acabado rechazando a Dios. Porque estamos hablando de algo muy misterioso, de que hasta en la hora de la muerte... Porque también hay revelaciones. Nuestro Señor le hizo una revelación a Santa Catalina de Siena que le dice que en el momento de la muerte concede un chispazo de contrición a todas las almas. Si lo quieren aprovechar. Un punto de penitencia, dice el final de Don Juan Tenorio, que es una obra de teatro española que siempre se representaba el Día de los Difuntos, porque es toda una meditación sobre el juicio eterno, pues termina así. Concédeme Señor un punto de penitencia. ¿Qué quiere decir un punto? Un segundo, un instante de contrición. Bueno, si Dios te concede ese chispazo de contrición, de arrepentimiento, al final de tu vida. Y aún así, tú lo rechazas, ahora Dios te ha hecho libre hasta el final. Y ahora te coge por la fuerza, por el pelo y te mete donde tú no quieres. Eso sería una injusticia por parte de Dios. Y es una injusticia por parte del hombre. Y una desfachatez. Y un descaro pedir cuentas encima a Dios. La pena de daño, que repito, es la privación de Dios, la pena de daño, es para el condenado la mayor y más terrible de las penas. Dice San Juan Crisóstomo, la pena del fuego del infierno es intolerable. Pero aunque imaginemos mil infiernos de fuego, o sea, la pena de sentido, ello no es nada comparado a perder la bienaventuranza eterna, a ser rechazado por Cristo, a oír de él aquellas palabras, no os conozco. San Bernardo dice, Que es lo mismo que había dicho San Agustín. Tanta es la pena como él mismo. Tan grande como el mismo Dios, es la pena de verte privado de él. El contraste con lo que han perdido, porque al condenado se le concede comprender lo que ha perdido, ese contraste infinito, es lo que le aplasta. Y eso supone para el condenado un espectáculo tan repugnante que preferiría sufrir todos los tormentos del infierno antes que comparecer así en presencia de Dios. Es el tormento de un corazón corroído por el odio a ese ser al que al mismo tiempo tiene que adorar. Porque el condenado no puede amar. Esta es la tragedia del infierno. Santa Teresa de Jesús define así al demonio, aquel malvado que no puede amar. Porque en el infierno no se puede amar. Y esta es la tragedia. Es el sufrimiento atroz del amor despreciado, del amor transformado en odio, en rabia, en desesperación. Y es como un descuartizamiento espiritual que tortura espantosamente más que si nos descuartizaran el cuerpo, viéndolo nosotros, estando vivos. La pena de daño, la pena de privación de Dios, tiene diferentes grados según los condenados. Cuanto el condenado ha rechazado más a Dios, más lejos todavía se ve de él, más privado de Dios. Porque en proporción a sus pecados, experimenta la lejanía de Dios. Como entre los santos, no todos están al mismo nivel. Los más santos son los que están más cerca de la hoguera de la Santísima Trinidad. La que está casi abrazándose dentro de la hoguera, pero no entra tampoco, es la Santísima Virgen. Porque ella sola es más santa que todos los ángeles y santos juntos. Después, además, la pena de daño no solo es la privación de Dios, sino todo lo que me venía con Dios. O sea, la privación de esa patria eterna, de belleza, de serenidad, de gozo, de hermosura, que es el cielo. Es la privación de la dulcísima compañía de Jesús. El condenado nunca podrá abrazar a Jesús, hombre como él. Nunca podrá besar sus llagas. Nunca podrá contemplar la hermosura de la Santísima Virgen. Habrá perdido para siempre la gracia, las virtudes, los dones. Solo queda una cosa, que es terrible que quede. El carácter. El que ha sido bautizado, está en el infierno para siempre con el sello del bautismo. Y está recordando que fue hijo de Dios. Y no digamos del sacerdote, que se condene, que también está en el infierno con su carácter sacerdotal. Bien. Luego, además, el infierno te priva de la gloria del cuerpo, que la veremos al final. Tengo que ir abreviando ya. Los cuerpos gloriosos, cuando resucitemos en el último día, tendrán cuatro cualidades preciosas. Sutilidad, claridad, impasibilidad y agilidad. Irán de un sitio a otro, traspasan las paredes. Dicen, ¿y cómo era el cuerpo glorioso de nuestro Señor resucitado? Pues todo eso no lo tienen los condenados. Eso es la pena de daño. Eso es todo lo que implica el estar privado de Dios. La pena negativa, la pena privativa. Ahora pasemos a la pena positiva, que es la pena de sentido. ¿Cuál es esta pena? La del fuego. Atormenta las almas y después también los cuerpos de los condenados, después de la resurrección universal. Es el tormento del fuego y es de fe. Está definido por la Iglesia que en el infierno hay fuego. No es una imagen. No es un fuego metafórico, sino real. Ahora bien, ¿cuál es la naturaleza de este fuego? Esto ya es difícil definirlo, incluso por el mismo Santo Tomás. Además del fuego real y corpóreo, esta pena de sentido abarca otro conjunto de tormentos infernales. El lugar mismo del infierno es un lugar de claustrofobia, de asfixia, de ahogo. Santa Teresa lo define, que lo vio así, era un túnel como donde se asfixiaba. Otro tormento espantoso es la compañía por toda la eternidad de los condenados. No vas a vivir nada más que entre gente repugnante. Otro tormento espantoso es el de los sentidos corporales internos. El alma, le decía yo anoche a las chicas, tiene cuatro sentidos internos. El sentido común, la viscogitativa, la imaginación y la memoria. La imaginación y la memoria padecerán eternamente, no tendrán nada más que recuerdos atormentadores, imágenes espantosas, fantasmagóricas. El gusano roedor de la conciencia, el llanto y el rechinar de dientes, que dice nuestro Señor, que habla del infierno en el Evangelio, 72 veces. Nuestro Señor, ahora resulta que es un mito. ¿Y lo dice nuestro Señor? Bueno, pues, la psicología de los condenados es terrible. Recuerdan todo lo de este mundo solo negativamente. Piensan en Dios solo con tristeza. Su voluntad solo tiende al mal. No se arrepienten jamás. Odian siempre a Dios. Aquí tengo la visión del infierno, las visiones de de Santa Catalina de Siena, de Santa Teresa de Jesús, de Santa Verónica Giuliani, de la Beata Ana Catalina Emery, de San Juan Bosco, de Santa María Magdalena de Pazzi, de Santa Faustina Kovalska y de los tres niños de Fátima. Si queréis más, aquí está, el que quiera que lo copie, pero está en italiano, pero vosotros entendéis todo. Bueno, vamos a ver ahora el purgatorio, que esto ya es más consolador. Quisiera ir, quisiera ir un poco rápido, pero en fin, veo tanta paciencia en vosotros, que estáis al sol algunos, sentaos en el santo suelo, en las piedras, no os movéis, vosotros no iréis al infierno ninguno. Lo digo. Ni al purgatorio quizá tampoco, porque ya lo estáis pasando un poco. Gracias. 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 Gracias.